Poco después de mi vuelta de la conquista de Italia, continuó Napoleón Madama de Steyer se me acercó en una brillante sociedad, donde me hallaba a pesar de que en aquel tiempo él gritaba cuando podía presentarme en público, seguía por todas partes de tal modo que no pude desimbarizarme de ella. Al fin, me preguntó, ¿Quién es actualmente la primera mujer del mundo? Supiendo que contestaría con un cumplimiento a los elogios que me había progresado, pero me contenté de responderla fríamente después de haber fijado en ella la vista, señora, la que ha tenido más hijos. Y volví la espalda, dejándola sorprendida y sobre todo muy confusa. Napoleón concluyó diciendo que no podía llamarse la mala mujer, pero que tenía un espíritu turbulento y mucha influencia y talento. Enseguida se entró, hablando del malestar de Inglaterra, y digo, había calculado que era menestar. Una paz no interrumpida de cincuenta años para que ese reino estuviese en estado de pagar sus dudas. Circunstancia que jamás se ha visto ni verá, he ido a Plantation House, donde he tenido con Sir Hudson Law una larga conversación que ha versado principalmente sobre asuntos que únicamente tenían relación con el admirante. Díjele que los macarones era uno de los artículos más importantes del gasto de Longwood, pues que se consumían los libros por día. Y se pagaban a Mr. Solomon a veinticuatro cheirines. Su silencia me respondió que en los almacenes del gobierno había una considerable cantidad. Chipre ya le ha ido a la ciudad a comprar las proyecciones de costumbre. Veintiséis, Napoleón ha estado indispuesto de un catarro inflamatorio, acompañado de una aflución caída de un violento dolor de cabeza, todo lo cual le ha provenido sin duda de haberse vaciado por el jardín con un viento muy frío. Veintisiete, el enfermo está más aliviado. Sin embargo, su mejilla derecha continúa inflamada. Tuve con él una conversación cerca de la embajada de la China. Si se hubiera visitado dijo Napoleón un millón de francos, el primer mandarin, todo se habría arreglado y no se hubiera encontrado motivo de vituperar la nación, puesto que esa embajada no era de naturaleza capaz de interesar el olor del país. Debía considerarse y lo era, en efecto, un espián como un asunto mercantil que, como un negocio de interés político, en realidad, era una embajada de los comerciantes de T ingleses enviada a la China y, por consecuencia, se podían obtener grandes ventajas, de un modo muy honorífico. Cuando se envía embajadores a esos bárbaros, si les debe ganar y someterse a sus usos porque ellos no son los que van a buscarlos, jamás han enviado embajadores a vuestra corte ni os han suplicado que se los enviéis. Ahora bien, lo que ha ocurrido puede ocasionar la pérdida de grandes ventajas para la Inglaterra y con el tiempo os conducirá a una guerra con la China. Si yo fuese inglesa, miraría como enemigo de mi país a cualquier que propusiera declarar la guerra a la China, porque acabarais por ser batidos. Y tal vez se seguiría una revolución en las Indias. De aquí a algunos años continuó Napoleón. La Rusia se apoderó de Constantinopla, de la mayor parte de Turquía y de toda la Grecia. Mira la cosa tan cierta como si ya hubiese sucedido. Casi todas las salomerías que Alejandro usaba conmigo no tenían otro objeto que obtener mi consentimiento para esta empresa. No quise permitírsela, previendo que el equilibrio de la Europa quedaría destruido. Según el curso natural de las cosas, la Turquía debe caer en poder de la Rusia. La mayor parte de su población se compone de griegos, que pueden llamarse rusos, la potencia a quienes puede perjudicar el agrandecimiento de la Rusia son la Inglaterra, la Francia, la Prusia y la Austria. En cuanto a esta última, será muy fácil a la Rusia obtener su alianza, sidiéndole la Sevilla y otras provincias fronterizas de los estados austríacos que se dilaten hasta cerca de Constantinopla. La sola hipótesis es que la Francia y la Inglaterra pudieran alguna vez contratar una alianza sincera. Sería motivada con el fin de impedir la realización de este proyecto, pero la semejante alianza no tendría ningún buen resultado, aun cuando la Francia, la Inglaterra y la Prusia se reunieran. No por eso podrían oponerse. A ellos la Rusia y la Austria pueden emprender cuando se les entoje. Una vez de Constantinopla, la Rusia llegará a ser una gran potencia marítima, y Dios sabe lo que sucederá después. La guerra marchará sobre la India con un ejército de 70.000 buenos soldados, que para la Rusia es nada, y con ellos 100.000 bárbaros cossacos. Y la Inglaterra perderá las Indias de todas las potencias. La Rusia es la más formidable sobre todos vosotros. Sus soldados son más valientes que los austriacos y podrán levantar todos los cuantos quieran. Los soldados franceses son los únicos que se les pueden comparar. Todo esto lo he previsto. Como en punto a sucesos futuros mi vista alcanzaba, más que la de los demás quise oponer una barrera a esos bárbaros, estableciendo el trono de Polonia y colocando a Polietovsky como rey a la cabeza de este estado. Pero los majeteros de vuestros ministros no quisieron adquirirse dentro de 100 años. Mi insensidad, y la Europa, particularmente la Inglaterra, sentirá que mi proyecto no se haya realizado. Cuando la Europa invadida sea la presa de los bárbaros del norte, se diría a Napoleón, tenía razón. Los rusos, comienzan ya por vosotros, pues veo que han prohibido la introducción de vuestras mercancías. La Inglaterra está en decadencia. La Prusia, hazte la misma. Prusia, repelid todo lo que proviene de vuestro país que mudase para la Inglaterra. Bajo el gran, ya tan prohibisteis el soberano más poderoso de la Europa, que naviase en el ESCO y que comerciais por la parte de ostentos. Semajate proceder el cual injusto, pero teníais el poder de impedirlo, porque era contrario a los intereses de la Inglaterra. Ahora la Prusia cierra sus puertos. ¡Qué caída! Según me sentía, el único medio de salvar la Inglaterra sería que se abstuviese de mezclarse en los negocios continente y que retirase su ejército del continente. Entonces, podríais insistir en todo lo que es útil a vuestros intereses sin temor de que os haces de represalias contra vuestro ejército en cuanto a fuerzas marítimas superiores al mundo entero. Y si os enferméis en esa arma, siempre seréis poderosos y formidables. Tenéis la gran ventaja de poder declarar la guerra cuando queréis. y de llevarla muy distante de vuestro país. Con vuestras escuadras podéis amenizar las costas de las potencias que no se arringen con vosotros. Podéis molestar su comercio sin que ellos os puedan causar perjuicios graves. La conducta que ahora, si guisos así perder todas esas ventajas, abandonéis vuestra arma a las más poderosas para enviar un ejército al continente donde vuestras fuerzas son inferiores aún a las de Baviera. Esto me hacía acordar de Francisco I, que en la batalla de Bavia tenía una hermosa y formidable artillería, pero a su frente formó la caballería y cubrió así sus materias cuyos fuegos le hubieran asegurado la victoria y todo lo perdió. Fui batido y prisionero, lo mismo hacéis vosotros, desertéis vuestros buques que pueden ser comparados a las baterías de Francisco I y arrojéis sobre el continente cuarenta mil hombres, que la Pruscia o cualquier otra potencia que quiera prohibir vuestras mercancías atacará y destorzará si amenicéis o uséis de represalias.